Hola, ¿qué tal? Soy Jimena, la Pobrezora, y hoy día voy a compartir con ustedes una estrategia para organizar el tiempo en casa. Entonces, les propongo hacer un reloj. He salvado la caja de una torta y he traído un plato y voy a hacer un círculo en el cartón. Ok, y con este círculo de cartón ya hecho, vamos a empezar nuestro reloj. Voy a usar mis plumones Artesco Max 45 para poder hacer algunas marcas. Yo ya tengo mi mitad marcada. Necesito hacer mi punto de las 12. Y después voy a agarrar una hoja de color. Vamos a suponer que los niños se despiertan a las 7 de la mañana y de 7 a 9 de la mañana organizan su mañana. Por ejemplo, desayunan, se lavan la cara, se lavan los dientes, se lijan su ropa, se bañan. Entonces vamos a marcar de 7 a 9 otro espacio temporal. Voy a hacerle un hueco a la mitad. Puedo usar un lápiz, puedo usar una tijera, puedo usar un punzón. Y después voy a elegir algún color de chenil o limpiador. Yo voy a elegir el color amarillo. Y lo voy a doblar. Algo que les va a servir un montón a los chicos es de repente hacerles dibujos o hacer dibujos con ellos o ustedes mismos escriben. Esto lo pueden hacer dibujando o de repente recortando de revistas. Si tienen impresora pueden ustedes tomarle fotos a los chicos y ahí los chicos pueden cortar y pegar sus propias imágenes para que esto sea un poco más personalizado. Bueno y así terminaría nuestro reloj. Es importante saber que cuando los niños son pequeños todavía no están preparados para interpretar un cuadro de doble entrada. Es decir, un horario como ustedes adultos conocen. Entonces, este reloj los va a ayudar a estructurar su tiempo y organizar su día asumiendo diferentes responsabilidades. Conforme vayan avanzando en el día, ustedes lo único que tienen que hacer es avanzar la amanecilla del reloj. Para que los chicos sepan, no necesariamente en qué hora estamos, pero sí que se está acabando el tiempo para estas actividades. Conforme vayan llegando a mediodía, ustedes pueden luego pasar a la parte de atrás. Yo no he hecho, pero ustedes la harán. Y comenzar el día desde mediodía hasta la hora de acostarse. Espero que les haya servido, que puedan organizar su tiempo y que disfruten el momento que ahora tienen en familia. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!